Y seguimos sumando actividades, seguimos sumando oferta para la ciudad, así que, bueno, la verdad que es parte, digamos, de los atractivos que le proponemos a los misioneros para que vengan a la ciudad de Posadas, que más allá de las compras, digamos, atraídos por los precios del Black, que también se queden, que ocupan nuestros hoteles, hay hoteles que tienen oferta, la verdad que es muy, pero muy agresiva, hasta 500 pesos la noche de hotel, en una promoción muy fuerte que ha hecho el sector privado. Y bueno, inclusive con el alojamiento también pueden tener su ticket al autocine, ¿no? Así que la idea es hacer esta sinergia, ir buscándole la vuelta todos los días, cada fin de semana largo para que haya más movimiento, para que haya más ocupación, y por supuesto que todo eso sea cuidado y siga con los estrictos protocolos que estamos incorporando. Es decir, que se va a aplicar para los próximos fines de semana, independientemente de este que se aplica al Black Friday, que ya está regiendo desde principios de semana en la ciudad de Posadas. Mirá, hablábamos eso con Fernando recién, con la gente de la Cámara de Comercio, y decíamos eso, que este Black también sea como una iniciativa y como un comienzo de estos últimos meses del año, poder hacer por lo menos uno por mes, o dos por mes, como para motivar, digamos, a que la ciudad también reciba turistas. Nosotros tenemos los de distintos puntos de la provincia que ya están con una ocupación en un 70, 60% y tienen reservas hasta noviembre. Eso no sucede acá en la ciudad de Posadas, tampoco sucede en Iguazú, Iguazú tiene otra característica, pero bueno, creemos que atraído por ofertas, atraído por lo comercial, digamos, por la gastronomía, bueno, la gente va a venir y va a quedarse el fin de semana en la ciudad. Por eso veníamos pensando eso, en ver de qué manera podemos atraer, atraccionar, digamos, más público a la ciudad y que esto se vea representado también en los alojamientos. ¿Qué otras novedades hay respecto a la cartera de turismo para la provincia en los próximos meses? Y venimos, mirá, ahora en los próximos meses sería hablar muy ya de los futuros, pero lo que venimos es trabajando todos los fines de semana en distintas aperturas, bueno, ahora se incorpora nuevamente el Salto Encantado, que había estado cerrado, se incorpora nuevamente a la oferta. Banda está con una situación ahí que también está mirando de finir si cierra este fin de semana y abre recién el próximo. Así que, bueno, esto es, vamos midiendo la epidemiología, pero sí lo que nos estamos haciendo es retroceder un paso por atrás, ¿no? Vamos, seguimos avanzando, seguimos focalizando actividades y, bueno, esta es muy importante y esta es clave porque realmente le da una oferta a la ciudad un autocine en este lugar, a la noche, con este servicio, con esta calidad, sin duda de que motiva que la gente se quede y que la gente se quede ya significa que también ocupe una cama de un hotel. ¿Van a haber sorteos aparte? Van a haber sorteos, vamos a tener sorteos para todos los que participen en el autocine el día viernes, el día sábado, que van a ser más que nada distintos atractivos de la provincia, o sea, los ingresos a los atractivos, también vamos a estar sorteando gastronomías, almuerzos y cenas en el restaurante de la Cruz de Santa Ana, en el Salto Encantado, bueno, un poco variar y que no sea solamente la película, sino que también haya sorpresas y, bueno, de eso se trata, de ir, como decíamos, Claudio, tenemos que ir ingeniándonos todos los fines de semana para ver de qué manera podemos garantizar de que la gente salga, se mueva y garantizar fundamentalmente el protocolo.